Aquí está, mira la grabación. Bueno, acá entramos al gueto Maidanak. Este es un campo de concentración. Este es Mamash. Miedo de estar en este lugar. Miren todo. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a ver todas las cosas. Acá estamos viendo las casas. Donde ponían los DVD. Ahora vamos a entrar por ahí. A ver si se puede ver. Puede ser que eran las cámaras de gas. Ahí eran los lugares. Donde se pagaban los soldados. Y Mamash y Mam, los nazis. Para controlar. Ves ahí. Ahí están las rejas. Las rejas. Para que no se pueda escapar nadie. Miren ahí. Aquí. Estamos viendo. Ahora vamos a entrar dentro de unas casitas. Acá estamos entrando a una de las... que necesitas saber lo que es. Miren lo que era esto. Acá está escrito en hebreo si ven. 730 kilos. 730 kilos. Acá era la pieza. A donde se cambiaba en el bustario. Para cortar el peros a los... a los... a los DVD. A los DVD. Ahí está viendo. Las piezas. Las piezas. Ahí están las cámaras. Acá donde se bañaban. Ahí ven las duchas arriba. Guay guay guay. Mamash da miedo estar en este lugar. Acá es el lugar. Acá era la pileta. A donde ponían y luego hacían hacer... a bañarlos. Ahí está escrito. Acá en las duchas. Ven las duchas. Estamos entrando. A otra pisita adentro. Acá son las cámaras de gases. Acá son las cámaras de gases directamente. Acá la puerta es verde y acá es verde. Por ahí salía el gas. Por ahí salía el gas. Acá está escrito. Acá hay otro. Esos agujeros miraban desesperados. Acá están los gases. Pueden ver. Acá están los gases. Si ven. Si ven. Acá. Es donde se sentaba. Ven es una puerta de vidrio. Una puerta de vidrio. Ven que se me ve a mi. Ven. Es vidrio. Es donde se sentaban los nazis. No, no, no. No, no, no. Para ver. Acá, 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 acá. Acá dentro, acá. Para ver. Ahí es ese agujerito. Cómo se murían los yudí. Ahí están los gases. Por ahí veían. Acá afuera del lugar. Está escrito ahí. Acá se paraba el nazis. Noshim, 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 Noshim. Noshim, Noshim. Y, Noshim. ¿Qué es lo que se puede ver? Que se lo veían. Acá hay una cámara de gas. Donde mataban. Ahí viene. Con ese agujerito miraba el nace. Miraba si estaban todos muertos. Ahí ven la cámara de gas, acá ven acá ponían los gases y por esas canillas ven ahí entraba el gas y por acá por esta ventanita miraba el Natsing a ver si ya están todos muertos no mirá como moría ahí estamos siguiendo perdón que grabo así pero bueno mucho no se entiende yo entiendo que ustedes no lo han entendido mucho pero es algo muy si si ahí está Lachman estamos entrando a los demás lugares ahora vamos a ver estos son los platos donde comían los cigudín las cucharas, las ollas, los vasos no sé si ven bien las cucharas, los vasos, miren ahí la foto del chico, el estado pobre miren lo que es ahí están las ropas de la pobre gente, la más pared de lluvia es esto vean lo que es están los zapatos, los sombreros hay fotos de gente, cartas que dejaban los pobres y vidín hay fotos de las muñecas muñecas que habían ahí miren el shofar, viste el shofar miren el tzitzit la kippah ahí está como se lavaban los dientes los rojas los rojas los rojas los rojas los rojas hay mucho de calor sin nada que ver Miren la foto de los nazis Está en el gueto Esta es la ropa de los nazis Ahí ven No se ve bien pero es una ropa para cuidar Hitler y Mahshemov Aquí están las fotos de los nazis Miren la foto de los nazis Miren la foto de los nazis Son las piedras Miren la foto de los nazis Miren la foto de los nazis Miren la foto de los nazis es Hitler no? es Hitler es Hitler no? si adoro Hitler mira la ayuda del cobre es Hitler miren los libros de Tefilah que el que es Abut va a haber imágenes veloz y el Esther y la Shoa y el Tefilin mira en la cartita de Guadal si cuando llegamos a la casa quiero hacer una copia de aquí estos son los pelos que los di Udín pobrecitos ven? no se si ven que es pelo pero es pelo esto ven que es pelo? no te lo sorprendas si encontras jabón ahí está escrito este es el lugar donde quemaban la gente estos son piedritas pero no se para que vieran no se hace mucho tipo de reciclamos frascos el hombre con esto mataban miren las caras miren las caras están los lástimos que pegaban acá están los palos los seguchos toda lástimos no, tortura, para torturar si ven Acá está grabado todo el campo como era, ahí ven, estas son las casitas, ahí están los búnkeres donde se paraban los SCs, los zapatos de la Yerudin, pero ustedes no pueden creer que cantidad, no pueden creer que es de cantidad, miren, sigo firmando, sigo una pieza entera esto, al frente, todos zapatos, no se si ven bien, pero son todos zapatos, del otro lado también, acá solo hay 10 millones de zapatos, no se si se dan cuenta, todos estos son zapatos, zapatos, zapatos de los dos lados, de los dos lados, miren, miren lo que es, todo esto lleno de zapatos, todo esto lleno de zapatos, y sigo volviendo al otro lado, todo lleno de zapatos, todo lleno de zapatos. todos los Yerudin que morían, y acá ponían los zapatos. estamos entrando adentro del gueto, ahí ven las puertas, los candados, los alambres, los alambres, ahí está, acá hay no sé cuántas casas más. ahí están, las camas, como se ve siempre en las fotos, como se ajustaban por 3 pisos, no se puede ni ver esto, ahí están las sábanas, miren como se acostaban, todo paja, todo paja acá adentro, miren lo que era. esta es una de las camas, quedó uno de los pobres muertos, quedó ahí adentro, se mueve alguna vez en cuanto, pero bueno se pasa el chiste, perdón. estas son las camas. de 500 a 800 personas, para quedarse en 1 barón. ¿cuántas? ¿cuántas tienen? 500 a 800 personas. en todo este lugar habían 800 personas, acá está escrito en poli y share. miren lo que era esto, las camas. estas son camas más chiquitas, para chicos, de 3 pisos, si ven. acá estamos caminando, en el gueto Magidanac, Magidanac, muchos yudín, estamos yendo ahora, a donde quemaban los cuerpos, a donde quemaban los cuerpos. yo sigo caminando, yo sigo caminando, acá y no se que es, acá está la entrada del gueto, acá está la entrada del gueto Magidanac, acá está la entrada del gueto Magidanac, acá está la entrada del gueto Magidanac, ahí está ese palo que yo antes firmé, son águilas, es el semel de los nazis, los águilas, acá está la entrada del gueto Magidanac. acá está la entrada del gueto Magidanac. si ven, hay muchas entradas, en todas las piezas, que eran para guardar al guiburín ahí donde se pago a los nazis estamos yendo así que esa la vamos a ir a ver entonces estamos caminando esas casas malditas donde estaban los guiburín monumento, que ahora vamos a subir no se lo que es ahora vamos a subir vamos a ver ¿qué es acá? acá tiraban los muertos este es el lugar donde tiraban los muertos aquí está toda arena una montaña de arena esto es persona o no? esto es para acá esto es un ibudín esto es ceniza de ibudín es arena esto es un ibudín acá papi dice que todo esto es ceniza de ibudín está escrito ahí está escrito ahí afuera todo esto es ceniza de ibudín miren que montaña enorme es una montaña enorme si podemos a buscar vemos acá hay dos merot son rendidas este lugar es a donde quemaban los muertos a donde sacaban los dientes acá yo todavía no entré pero así dijo Lackman ¿qué es? están en la cadena hay una montaña ¿qué es verdad? son menines ¿qué es? sí, sí no, no, no nos vemos hay gente nos vemos entré y nos vemos y nos vemos así la mad прибudín la madera la madera la madera la madera las madera las madera se muertos los muertos fueron los madera las madera las madera la madera la madera la metrachad Shina Zao se puede retirar el ministro de la Mercazila la haría de la ASS El ministro de Zao se retiró de la zona de la división de la muerte de la tierra Esto es el que se ha dejado las muertes no sé si las muertes pero por las vivos se ha dejado aquí para sacarle los dentes arrancaban los dentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se ve nada. Acá adentro hay cuerpos. Este es el lugar donde quemaban los ybudin. No sé si ven, pero acá está la camilla. No sé si la ven. Yo la estoy tocando. Donde metían los ybudin. Vamos a tratar de ver que se vea. A ver, dale. Vamos a tratar de ver que se vea la camilla. Aquí está donde ponían los yudin. Bar minan, bar minan. Que sea, no te vayas. Gracias por favor. Ahora vamos a tratar de mí. Esto es una parte de un camión. Que si ven, no sé. Que era para pasar los cuerpos. Así está escrito ahí. Que era para pasar los cuerpos. Para pasar los cuerpos. Para pasar los cuerpos. Acá vemos un horno. Un horno. Más. Para matar a los yudin. Esta es una parte de un camión. Jerec, mi Shildat Rehev Masajer Simesh. Que vasis, le metcan, el cefato de gufot, que no te majané, porque yo no te esperaba. Esto, esto es. Esto iba caminando y que vaban en el camino. Ayuda así. Bienvenidos. ¿Te se puede establecer el pac Acceptoy? ¿Puedes de cinturón? No. Mi ¿Y si hubiera una pieza? Cuando se separaba el nazi, si hubiera una pieza, cuando se separaba el chifre, y hubiera una niadera del chifre, ahora y el chifre. Esto puede venir a tu, pero ya esta es muy bien. Esto todavía es poco, mirá como, que me van a desigudir en estas cámaras este es el lugar que yo antes entré donde están todos los cuerpos de toda la gente que murió acá, pero está en ceniza lo firmé antes está en ceniza, nada más que lo firme un poco de loco para que vean el lugar que enorme que es toda una montaña enorme de ceniza que no se puede ni creer esta es la bañadera para arrancar los dientes a la gente este es el lugar donde dijimos que mataban a la gente con balas con balas mataban a la gente acá es una ronkvuga donde hay unas partes de cuerpos ahora también, no se pueden ver y otra vez volvimos a las misafot donde se llamaban eh, lejos no sé, pero acá no sé acá es donde ponían el pejado ahí está está muerto sí, acá está muerto no, 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 no ahí está, estábamos sacando la camilla sacá, sacá sacá, sacá sacá, sacá ahí está la camilla que estábamos sacada ahí está Israel sacándola, lo ven la camilla donde ponían el muerto la camilla donde ponían el muerto espera, espera, espera ven la camilla hay plantitas como está la camilla ahí está, lo metían adentro mete a ver mete ve como mete ahí la ponían adentro lo ponían para no, 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 no